Cerca de un centenar de nuevos miembros del Partido Reformista Social Cristiano PRSC fueron juramentados en el Bronx por su presidente Federico Antunvalle. Antunvalle manifestó a los nuevos militantes que no vino a decir discursos políticos, sino a juramentar gente nueva y a expresarles los lineamientos del partido. ¿Juran ustedes cumplir y hacer cumplir los estatutos, principios y valores del Partido Reformista Social Cristiano? Sí. Si así lo hacen y que Dios os premie, de lo contrario que Dios, el partido y vuestra conciencia os lo demanden. Muchas gracias, muchas felicidades y a trabajar con ellos. Explicó que los quisqueyanos de Ultramar representan el 10% en las elecciones del 2020 y contribuyen más que las provincias más grandes de República Dominicana y no son atendidos en lo más mínimo. Los dominicanos de Ultramar representan aproximadamente el 10% en la decisión de las elecciones del 2020 y pudiera incrementarse si se inscriben más. Basado en este dato, hemos dicho en otras ocasiones que ustedes, nosotros, los dominicanos del exterior, constituyen la provincia más grande de la República Dominicana. Pero no toman conciencia de ello. Pero además ustedes aportan el 8% del PIB. La victoria que se le presenta al Partido Reformista está al doblar a la esquina. Y solo nosotros, con un trabajo armo, un trabajo constante, haciendo la cosa con fe, como nos ha dicho Dios en todos sus momentos, lo que Dios hace, no lo dejará del hombre. Y por ende, rogamos a ustedes, todos estos dirigentes nuevos, que hoy van a formar parte de este nuevo partido, que es ahora el nuevo partido reformista, que Dios los proteja a todos. En el acto de juramentación habló Ramón Rogelio Genao, secretario general, Orlando Rosado, presidente de la filial, y Helman Ramírez Jr., secretario de Ultramar. En Nueva York, Rafael Díaz, les informó.